Este plan es muy bueno porque tiene todos los beneficios, no le piden a uno absolutamente nada de materiales ni medicamentos e inclusive los laboratorios también se los facilitan. Muchísimas gracias por estos planes quirúrgicos y bueno que sigan así adelante y que se llevan a los hospitales a nivel nacional, no solamente aquí en Carabozco sino a nivel nacional. Darles gracias al gobierno bolivariano y darle un cordial saludo al presidente Maduro porque ha sido él pues quien ha hecho esto realidad. Gracias.